En general yo creo que es un proyecto que coincido en el propósito, creo que es importante que en el ámbito del deporte y la actividad física pueda estar presente la perspectiva de género, sobre todo porque todavía hay muchas brechas que existen tanto en la formación por ejemplo de dirigentes deportivos, del desarrollo deportivo de las mujeres en distintas disciplinas y por lo tanto en general yo podría señalar que me parece que es una moción que tiene sentido de tener presente en los instrumentos de materia deportiva y actividad física. Yo en particular creo que es necesario avanzar con el propósito de poder transversalizar las temáticas de género, la perspectiva de género que se aborde de forma específica, porque cuando a veces se hace en forma general, en un marco normativo más general, a veces eso se pierde cuando llega hasta la implementación, hasta el proceso de implementación de las políticas públicas. Ahora, en particular con este proyecto yo tengo algunas observaciones que creo que requieren ser mejoradas a través de indicaciones en este proyecto, porque este proyecto el titular habla de poder modificar la ley del deporte, pero lo que está detrás es que en la elaboración de la política nacional este presenta la perspectiva de género. Y la ley del deporte establece que el Instituto Nacional del Deporte es el encargado de ejecutar la política deportiva, no es el encargado de elaborar o formular la política deportiva. Aquello cambió el año 2013 cuando se crea la nueva institucionalidad que es el Ministerio del Deporte, la ley 20.686, y es el Ministerio del Deporte el Mandatado en el rol de crear y elaborar la política pública en materia deportiva. Por lo tanto, si nosotros queremos que esté presente en la perspectiva de género, en la política nacional de actividad física y deporte, no solo es el instrumento legislativo que regula la ley del deporte, sino también la que creó el Ministerio, que es la entidad y la institución hoy en día a cargo de elaborar y diseñar la política, planes y programas, para que esto pueda estar presente de forma más amplia en los distintos instrumentos que elabora el Ministerio del Deporte. Ahora bien, también, además, es necesario tener presente que hoy día en Chile existe de forma vigente una política nacional de actividad física y deporte que el año 2016 se construyó 2015-2016 y tiene una perspectiva decenal. La política nacional es 2016-2025 y en dicha política tiene un enfoque de género. Por lo tanto, cuando se elaboró esa política, aun cuando no existía en la ley esta definición tan explícita respecto a la perspectiva de género, igual estuvo presente en su diseño y en su elaboración y, por ende, es parte de uno de los enfoques de la política vigente. Ahora, eso no significa que no se deba tener presente a la hora, por ejemplo, de asignar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo en relación al Fondo Deporte, que es uno de los artículos que están mencionados en este proyecto de ley, pero sí debemos tener presente que es necesario que también se aborde la ley que creó el Ministerio del Deporte en el año 2013, la 20.686. Hoy día existen instrumentos vigentes desde el ámbito de la política nacional de actividad física y deporte, que tiene una perspectiva decenal y que tiene este enfoque de género, así como que es necesario también considerar la ley que creó el Ministerio del Deporte, creo que es necesario mejorar este proyecto de ley, estando de acuerdo con el propósito de que la elaboración de políticas en el sector deporte, cuando desarrollemos programas, este presente el enfoque de género, que incentivemos el desarrollo deportivo de las mujeres, así como, por ejemplo, de dirigentes en el ámbito del deporte, que son espacios muy masculinizados, que bien el diagnóstico recoge elementos como que la práctica de las mujeres es menor a los hombres, de que el motivo por el cual las mujeres dejan de practicar tiene que ver muchas veces con la maternidad, creo que se debe mejorar considerando, incorporando también indicaciones relativas a la ley que creó el Ministerio del Deporte, la 20.686, ya que es el Ministerio, la institución mandatada para elaborar y diseñar tanto la política nacional en materia deportiva como la creación de programas y planes en el ámbito deportivo. Así que, por lo tanto, para que podamos lograr finalmente el propósito de transversalizar, la perspectiva de género, es necesario no solo recoger la ley del deporte, sino las otras normas que hoy en día regulan el desarrollo del deporte y la actividad física en nuestro país. A decir verdad, yo creo que la forma de poder hacerlo más transversal tiene que ver con el desarrollo de los distintos programas que se ejecutan. Eso tiene que ver que esté presente el enfoque de género cuando se diseñen programas tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de participación social, como en la ejecución de, por ejemplo, capacitaciones, ya que es la institucionalidad del deporte, el IND, que tiene que tener, por ejemplo, el registro de las organizaciones deportivas. Entonces, en lo práctico, creo que si nosotros apostamos por promover e incentivar que el deporte no tiene género, que por el contrario, es un espacio donde entrega herramientas de empoderamiento a las mujeres y puede contribuir a disminuir a estas brechas, puede incluso reeditar el objetivo de desarrollo sostenible en materia de género, creo que es necesario tener presente en las distintas áreas de desarrollo. Y eso va desde el ámbito del desarrollo del deporte formativo hasta el ámbito del alto rendimiento, porque también hemos tenido situaciones en las cuales algunas disciplinas, y ahí quizás hacer una observación también con el segundo artículo que propone este proyecto de ley que habla de potenciar las ramas femeninas. Y sí, efectivo, se deben potenciar las ramas femeninas, pero no solo eso, sino en general la práctica del deporte cuando es desarrollado por mujeres. Entonces, no son solo las ramas femeninas que requieren un apoyo y un reconocimiento, sino también el poder potenciar desde las distintas etapas del desarrollo la práctica del deporte y la actividad física en las mujeres. Y eso va desde lo formativo, desde la participación social, que significa eso, que son las actividades que se realizan en distintos grupos etarios con este enfoque de curso de vida. Y obviamente en el ámbito de alto rendimiento, y eso va desde la capacitación de las dirigentes hasta el desarrollo de las deportistas en su carrera por ir profesionalizando el ámbito del deporte. Entonces, yo diría que son en distintas áreas. Para que ellos puedan considerarse, tiene que estar presente finalmente el enfoque de género cuando se elaboran los programas, y que finalmente como un indicador del mismo, esté esto considerado para que se pueda materializar cuando se ejecutan y cuando se implementan los distintos programas. Es decir, que el día de mañana, si bien existe un componente que es mujer y deporte, se pueda considerar también el poder realizar actividad física para, por ejemplo, mujeres embarazadas, o con guagua y niños recién nacidos, o niños y niñas. Es la lógica de que sabemos que es uno de los motivos por los cuales las mujeres dejan de practicar y realizar actividad física. Entonces, es hacernos cargo de esta realidad que ya la encuesta nacional de hábitos nos señala que son una de las causas por las cuales las mujeres dejan de realizar actividad física. Yo invitaría a las y los diputados de la comisión a revisar de forma amplia los distintos instrumentos que existen en el ámbito del deporte, y de tener presente que el deporte y la actividad física finalmente sabemos los beneficios que generan en la población, que van desde temas físicos, pero también mucho en relación a salud mental. Vimos el impacto que generó, por ejemplo, la pandemia, y cómo el deporte y la actividad física siempre actúan como un factor protector. Entonces, entendiendo los beneficios que genera el deporte y la actividad física, y entendiendo que aquello, cómo es coherente, cómo puede permear el desarrollo con enfoque de género, creo que es importante tener presente que es un espacio que puede obviamente contribuir, y como señalo finalmente, reeditar positivamente incluso hasta los objetivos de desarrollo sostenible, que también para el Estado de Chile es uno de los compromisos que tenemos de disminuir estas brechas presentes.